Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El pastor Nelson nos dice, Te seré franco cuando medito en el mandato de Jesús en el aposento alto relativo al amor mutuo y reconozco que dijo a sus discípulos lo que ha de ser la característica distintiva de sus verdaderos seguidores en la tierra, lo que me resulta tremendamente novedoso y tristemente evidente es lo que no dice. Por favor, observa que Jesús no dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos si guardáis el sábado. Que nadie se confunda, se está dirigiendo a un recinto lleno de seguidores que observaban el sábado, los cuales lo hacían desde su primer aliento hasta el último. Es el día de los elegidos, pero curiosamente Jesús no declara que el sábado sea la característica distintiva de sus verdaderos seguidores. Tampoco declara, En esto conocerán todos que sois mis discípulos si esperáis mi segunda venida. Aunque solo momentos después, en el aposento alto, Jesús pronunciará la más amada de las promesas. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. No declara que la esperanza en el segundo advenimiento sea la característica distintiva de su pueblo verdadero. Aunque obviamente no denigra ni niega ninguno de los dos. Jesús declaró que el mundo no reconocería a sus elegidos ni por el séptimo día, ni por el adventismo de la verdad bíblica. Ni siquiera por la purificación del santuario y el juicio final o las 28 creencias fundamentales aparecen en la terminación de la declaración de Jesús en el aposento alto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La verdad que tan tremendamente obvia resulta en la instrucción y orden final de Jesús a sus discípulos se vuelve aún más irresistible si observamos lo que Jesús no declara que sea la marca identificativa de su verdadera iglesia en la tierra. En vez de ello, leemos su declaración inconfundible, inequívoca, incondicional de aquella noche. En esto conocerán todos, rojos y amarillos, negros y blancos, gente con formación e iletrados, países desarrollados y en vías de desarrollo. Que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Si puedes celebrar la alegre nueva de la gracia divina de que has sido elegido, pero que quede claro que has sido elegido para amar de la misma forma que lo hizo Jesús. En nuestro rinconcito de saludos, saludos al Dr. Javier Morales en Fort Worth, Texas. El saludo de su esposa Astrid Pérez, quien ruega a Dios que muy pronto puedan rendir sus corazones y sus vidas a los pies de Dios. Y saludos a la familia Heredia en Apure Venezuela, el saludo de parte de Astrid Pérez, quien les dice que los extraña mucho. Y les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!